Bueno, me vine a un lugar de segunda Que están los libros Los zapatos Aquí hay unos zapatos Me encanta que están organizados por colores Que sí, yo necesito Algo así Para que te quede frío Aquí está la grada de los bolsos Yo me acuerdo que yo tenía uno así y lo amo ahora Esto es súper lindo Este parece súper chévere 24 Ay, miren este Está súper lindo Miren, encontré este perro Ay, ¿qué es eso? ¿Qué se está conchicado? Ay, se está conchicado Yo estoy buscando un bolso Un bolso, un bolso Pero Sí, ay, ese me gusta Ay, pero 40 Ay, qué pobreza Estoy buscando uno que ya soy fitness Ay, no mentiras Es que ya no me sirve la ropa Porque engorde Entonces Necesito buscar una talla que sea como M Ay, esa está linda 5 dólares Tengo que mirar la talla O sea, me gusta Yo vine al área de invierno No, porque Ay, se acerca el invierno No sé Quiero estar Ay, no Ahí está No sé, me gusta Eso parece chévere Uy, me dio el mal Pelitos Ay, eso es tan suave Uf, 40 No, muy caro Todo está por color Y se ve súper bonito Y súper organizado Pero cuando no miras las tallas A veces son súper grandes Yo también no utilizo chaqueta de jean Pero esto me llamó la atención Por los detalles Pero me queda como chiquito No me cierra ni siquiera No Qué rabia Por lo menos si la utilizo así abierta Porque mangas me queda bien Solo de gorda De gorda Y si yo le decía que tengo eso en la boca Se me olvidó quitarme Aquí les muestro un poco de chaqueta Yo tengo de este color Así que no creo que voy a comprar uno de este color Uy, aquí están Quiero a los modos Allá están como las de esquiar Que son de colores Pero yo compré una en esos días negra Quiero una de otro color Porque la mía Ya no me sirve Eso es chévere Uy, me va a medir esto Quiero comprar cosas diferentes Uy, eso parece muy lindo Después me voy a las tallas Esto me da vibra viejita Me encanta Esta es la primera Esta que me va a medir Me gusta Pero no sé qué tanto Me la va a poner Esta es otra No sé Es súper bonito Pero es que No sé si me es Esta me encanta Uy, tiene bolsillo Para año nuevo Perfecto A ver, esta me gusta Pero me queda gigante Upsi Alguien quedó algo por allí Ah mira, ahí están las bicicletas Bolsos Creo que hay más bolsos Más bolsos Y no es como decoración Ahí también Esta es como pijama Yo no sé Pero me gusta Como ponerla como fauna Que esté en el área del hombro A ver si le encuentro Una camisa chévere a Chase O a mí No sé Uh, tropitana No sé No sé Uh, esta parece chévere Diferente La meto con el grito Que es en esta fauna Que heres Pero es divertido Ah, me voy a comprar este vusito Que hay Súper suave Y cinco dólares Y esto Oh my god Que hermosura Si me dicen Valdas altas esto es lo que yo necesito, yo quiero una falda larga, mira esta verde, ahí esta, acá están los sobres, yo quiero una falda para el otoño, una falda larga, en ese lugar no es vestidora, por eso me vine con estos shorts para poder medirme las cosas y tampoco devuelven el dinero, entonces si no le quedo, no le quedo, por eso me tomo más del tiempo en esta tienda, miren esta falda es muy bonita, 3 dolares, ay no quitan nada arrugado, me gusta pero no no, no ahora, yo estoy buscando unos pantalones así pero me molestan estos pantalones que tienen solo un bolsillo, ay no se esta cayendo todo, esperen ahora ya tengo mi carrito en buen estado, ay para acá, que hay, ah que hay más pantalones, miren esto, con flores, y no me gustan esos shorts, ay bueno, esta es la tienda, mi segunda, vale, ay mira, ahí donde esta ella, me den eso, no tienen cobijas, y no de todo por allá me gustan los pantalones, y ya tengo que ver, me gustan los pantalones, pero me gustan los pantalones, y yo, ay tan linda, pero no me sirve, la verdad me gustó la falda, pero, me ha quedado tan grande, pero es super bonita y no se puede estar más oscura alguien está muy feliz con el juguete que le compre me gusta mucho Wally estás feliz? pantalón 4.99 esta marca no sé si se ve la blusita tiene estos detalles hermosos este vestido es como no sé un vestido de pijama es hermoso esta chaqueta miren los detalles de velvet aquí hermoso super cute hermosa para ahorita todo claro que compre el besito de fresa esta hermoso 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 este vest es asymétrico este vestido parece al sombrero volteado por Colombia este vestido este vestido este vestido este vestido este vestido creo que este vestido voy a cortarlo como me gusta me gusta me gusta ¿cuál es tu preferido? también me compre esta camisa parece como rayos de tigre y este vestido y este vestido este vestido es lo más suave de este mundo está super suave no puedo esperar a ponérmelo super 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 suave ya sea el otro día ya me bañé voy a ir a brunch y me puse mi vestido quería mostrarles que mi vestido se parece a este sombrero ay también compre estos ya les muestro compre esto tan hermoso para poner las bebidas allí bueno gracias por ver este vídeo nos vemos en un próximo no sé quizás más comprando más en tina de segunda a ver que encuentro chao